Estas escuchando las mezclas de Alex B.J. Mix Master, sonido Cuernavaca Dime que será, lo que de ti me vuelve loco, no puedo más y no me puedo controlar Dime que tendrás, cuando te digo mi asunto, dime mujer Yo por ti estoy sufriendo, de la forma de bailar tu violento O la manera que me neas todo tu cuerpo, te pones inquieto Dime que estoy muriendo, pero tu forma de bailar tu violento O la manera que me neas todo tu cuerpo, te pones inquieto Dime que estoy muriendo, enséñame como lo haces tu Hacérdate y apádame la luz, hazme lo que a mi me domino Haz que en este juego me venga, enredame morena, tocame Deja que tú si veo, sabes como calentarme Hazme lo que a mi me domino, haz que en este juego me venga Dime que, yo sé que tu boca suena tu caliente Que te haga bailar cuando mi cumbia suene Y revienta, el que te lleva pa' la esquina y que mi música sienta Dime que, yo sé que tu boca suena tu caliente Que te haga bailar cuando mi cumbia suene Y revienta, el que te lleva pa' la esquina y que mi música sienta Yo quiero saber, lo que me enloquece Lo que me hace vibrar, lo que turba mi mente mami Yo quiero saber, vente, yo sé que tu boca suena tu caliente Que te haga bailar cuando mi cumbia suene Y revienta, el que te lleva pa' la esquina y que mi música sienta Dime que, yo sé que tu boca suena tu caliente Que te haga bailar cuando mi cumbia suene Y revienta, el que te lleva pa' la esquina y que mi música sienta Con la manera que meneas todo tu cuerpo Me pones inquieto Eh oh, dime que me estoy muriendo Con la manera que meneas todo tu cuerpo Me pones inquieto Eh oh, dime que me estoy muriendo Sonido Cuernavaca Con la manera que meneas todo tu cuerpo Me pones inquieto Eh oh, dime que me estoy muriendo Pero tu forma de bailar con mi aliento Con la manera que meneas todo tu cuerpo Me pones inquieto Eh oh Arriba voy, 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 abajo estoy 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 Arriba voy, abajo estoy Arriba voy, voy, abajo estoy Arriba voy, voy, abajo estoy ¡Gracias! Arriba voy, 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 abajo estoy 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 Voy, voy, arriba voy, 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 abajo estoy, voy, soy Escucha, haz las mezclas de Ale, DJ, Mixmaster, cumbia norteña No, 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 no te detengas, sigue bailando Mueve la cadera, no, 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 no te detengas, sigue bailando Mueve la cadera, rindo caliente que te menea Mira la puerta, mira que cosa, que bonita, que bonitosa Baila Juanita, bosa la manita Baila Juanita, muévete chiquita No, 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 no te detengas, sigue bailando Mueve la cadera, no, 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 no te detengas, sigue bailando Mueve la pierna Sigue bailando, mueve la cadera, rindo caliente que te menea Mira la puerta, mira que cosa, que bonita, que bonitosa Baila Juanita, bosa la manita Baila Juanita, muévete chiquita Baila Juanita, muévete chiquita La mezcla perfecta La cobra es un poco nerviosa y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una cuba y sé que la voy a encantar Es que la cobra es venenosa y no quiero hacerla enojar Le voy a tocar una cuba y sé que la voy a encantar No se confundan, primo Puro extremo norte Música Música Ahora es un poco nerviosa y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una cuba y sé que la voy a encantar La cobra es venenosa y no quiero hacerla enojar Le voy a tocar una cuba y sé que la voy a encantar Co-co-co-co-bia y norteña Música 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 Mi negra va en esta cumbia con un bote de cerveza Mi negra va en esta cumbia con un bote de cerveza Se baila bien sabrosito poniéndolo en la cabeza Se baila bien sabrosito poniéndolo en la cabeza Música Debes mover la cintura, los hombros y las caderas Debes mover la cintura, los hombros y las caderas Pero la cabeza firme pa' que no te mojes negra Pero la cabeza firme pa' que no te mojes negra Música 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 Oye negra mueve el bote, pero bebe la cerveza Música El bote de tus caderas, dame los sabrosos negra Música 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 Si como lo mueves lo bates Me vas a hacer llorar Con un bote de cerveza vamos a empezar la fiesta Con un bote de cerveza Vayan haciendo una rueda con un bote de cerveza Con un bote de cerveza Oye negra mueve el bote pero bebe la cerveza Con un bote de cerveza El bote de tus caderas dame los sabroso negra Con un bote de cerveza Cumbia norteña Bailando raza, bailando Somos hijos Conciertimiento del pueblo Wow, como baila esa chica Wow, se ve muy inquisita Wow, ay que cosa tan rica Wow, que cosa tan bonita Wow, como baila esa chica Wow, se ve muy inquisita Wow, ay que cosa tan rica Wow, que cosa tan bonita Wow, que cosa tan bonita Wow, mira, 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 mira Ay mira, 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 mirala Ay mira, 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 mirala Ay mira, 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 mirala ¡Oh! Wow, se chiza la cadera Wow, olea sus caderas Wow, su dulce, don Miguelan Wow, trae los cuatro deberás Wow, se chiza la cadera Wow, olea sus caderas Wow, su dulce, don Miguelan Wow, entre los cuatro deberás Saco bote a su pelo, bailando déjalao Me saca pa' fontólo con eso zapateao Wow, como baila esa chica Wow, se ve muy inquisita Wow, que cosa tan rita Wow, que cosa tan bonita Wow, como baila esa chica Wow se ve muy exquisita Wow ay que cosa tan rica Wow que cosa tan bonita Ay mira 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 la ¡Ay, mira, 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 mírala! ¡Sonido pernavaca! Estaba mirando desde hace rato ¿Qué te está pasando? ¿Qué no estás bailando? Yo quiero bailar este currón, este suave ritmo sabroso Yo quiero bailar este currón, este suave ritmo sabroso Vamos a bailar Ya no te sentiste Que te quiero dar vueltas y vueltas Te quiero mirar con cara contenta Que te quiero dar vueltas y vueltas Vamos a bailar Que te quiero dar vueltas y vueltas Te quiero mirar con cara contenta Que te quiero dar vueltas y vueltas Vamos a bailar Vamos a bailar este currón, este suave ritmo sabroso Vamos a bailar este cumbión, esto sobre ritmo sabroso Vamos a bailar Ya no estoy tan triste, que te quiero dar vueltas y vueltas Te quiero mirar, tu cara contenta Que te quiero dar vueltas y vueltas Vamos a bailar Que te quiero dar vueltas y vueltas Te quiero mirar, tu cara contenta Que te quiero dar vueltas y vueltas Vamos a bailar ¡Hasta de bonita! ¡Baita! ¡Au! Te he estado mirando Desde hace rato Que no estás bailando ¿Qué te está pasando? Yo quiero bailar este cumbión, esto sobre ritmo sabroso Yo quiero bailar este cumbión, esto sobre ritmo sabroso Vamos a bailar Ya no estoy tan triste, que te quiero dar vueltas y vueltas Te quiero mirar, tu cara contenta Que te quiero dar vueltas y vueltas Vamos a bailar Yo quiero bailar este cumbión, esto sobre ritmo sabroso Vamos a bailar Ya no estoy tan triste, que te quiero dar vueltas y vueltas Te quiero mirar, tu cara contenta Que te quiero dar vueltas y vueltas Vamos a bailar Yo te quiero dar vueltas y vueltas, te quiero mirar tan contenta, que te quiero dar vueltas y vueltas, vamos a bailar. Yo te quiero dar vueltas y vueltas, te quiero mirar tan contenta, que te quiero dar vueltas y vueltas, vamos a bailar. Y nos vamos viendo, caballeros del fraco Vámonos Fred, vámonos Sonido Cuernavaca Palmas, palmas, palmas Un, dos, tres, con fuerza Vámonos Fred, vámonos Vámonos Fred. Vámonos Fred, vámonos 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Te gusta esto? ¿Cuánto se dan? Toma, dale, toma, dale Toma, 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 dale Toma, dale, toma, dale ¿Te gusta esto? ¿Cuánto se dan? ¿Cuánto se dan? Alex, DJ Mixmaster, la mezcla perfecta Toma, dale, toma, dale 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 Alex, DJ Mixmaster, la mezcla perfecta Toma, dale, toma, dale, toma, dale Toma, dale, toma, dale, toma, dale El baile del sombrero, el baile del sombrero, vamos todos a gozar El baile del sombrero, el baile del sombrero, el baile del sombrero es lo que de moda está Échalo a volar, échalo a volar, póntelo en el dedo y que no pare de girar Échalo a volar, échalo a volar, póntelo en el dedo y que no pare de girar El sombrero, el sombrero hay que mover, dando una media vuelta, dos y tres El sombrero, el sombrero hay que mover, y su tercer ritmo con los pies El sombrero, el sombrero hay que mover, dando una media vuelta, dos y tres El sombrero, el sombrero hay que mover, y su tercer ritmo con los pies El sombrero, el baile del sombrero, que el baile del sombrero vamos todos a gozar El baile del sombrero, que el baile del sombrero, que el baile del sombrero es lo que de moda está Échalo a volar, échalo a volar, póntelo en el dedo y que no pare de girar Échalo a volar, échalo a volar, póntelo en el dedo y que no pare de girar El sombrero, el sombrero hay que mover, dando una media vuelta, dos y tres El sombrero, el sombrero hay que mover, y su tercer ritmo con los pies El sombrero, el sombrero hay que mover, dando una media vuelta, dos que tres El sombrero, el sombrero hay que mover, y se pierde el ritmo con los pies Levantemos el sombrero, con el baile del sombrero Y lo hacemos con un dedo, con el baile del sombrero Échalo a volar, échalo a volar, póntelo en el dedo y que no pare de girar Échalo a volar, échalo a volar, póntelo en el dedo y que no pare de girar El baile del sombrero, el baile del sombrero, el baile del sombrero vamos todos a gozar Sonido Buerna Vaca Y la cumbia Vamos a bailar, la cumbia ritmo sin igual para gozar Vamos a bailar, la cumbia ritmo sin igual para gozar Un pasito pa' delante y las manos pa' arriba Agárra bien mi cintura y verás que maravilla Si te quieres bañar, si la quieres bailar, si te quieres pegar, si tú quieres bailar, si pégate Agárra bien mi cintura con la mía, así, con tu rodilla con la mía Un poquito más, pégate Pero mucho más, pégate Más y más, pégate Para que puedas bailar Vamos a bailar, la cumbia ritmo sin igual para gozar Vamos a bailar, la cumbia ritmo sin igual para gozar Un pasito pa' delante y las manos pa' arriba Agárra bien mi cintura y verás que maravilla Un pasito pa' delante y las manos pa' arriba Agárra bien mi cintura y verás que maravilla Alex DJ Mixmaster, la mezcla perfecta Estás escuchando las mezclas de Alex DJ Mixmaster, sonido cuernavaca Palmas, arriba, 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 eh Palmas, arriba, 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 eh Y llegó la cumbia Tres, cuatro Con los hijos Ese botecito, ese botecito, ese botecito si no se mueve suicida Ese botecito, ese botecito, ese botecito es para gozar la vida Muévelo, que muevelo, que muevelo, mueve nena ese botecito Mueve nena ese botecito, ese botecito, ese botecito Ese bondecito que Dios te dio, no es para que se lo coman los gusanos Ese bondecito que Dios te dio, no es para que se lo coman los gusanos Ese bondecito que Dios te dio, no es para que se lo coman los gusanos Muévelo que muévelo que muévelo, mueve nena ese bondecito Muéve nena ese bondecito, ese bondecito, ese bondecito Bailamos nena de escuabra, ven, ven, ven a ver el botecito, ese botecito que Dios te dio, no es para que se lo coman los gusanos, ese botecito que Dios te dio, es para que lo gocemos los humanos, ese botecito que Dios te dio, no es para que se lo coman los gusanos, ese botecito que Dios te dio, es para que lo gocemos los humanos, ese botecito, ese botecito, ese botecito si no se mueve sencilla, ese botecito, ese botecito, ese botecito es para gozar la vida, muevelo que mueve, mueve nena ese botecito, Muévelo, que muévelo, que muévelo Mueve nena ese botecito, ese botecito, ese botecito Ese botecito, mami, muy sabrosito Ese botecito, mami, muy sabrosito Ese botecito, mami, muy sabrosito Alex, DJ Mixmaster, la mezcla perfecta Esto tiene derechos reservados Cualquier copia Será castigada con la pena máxima